Ay, no mira acá. Ay, no mira aquí. Ay, no mira aquí. Yo, yo, yo. Claro que yo tengo unos pieos. Evelyn, dale. Eh, Sani le quiere quitar la comida a Sarai. Yo tengo unos pieos. Vamos a comer, Viola, vamos. Yo, Sarai. Yola, venga, sílvete. Ay, yo estoy comiendo. Y cago a... Ya, toma, Sara. Ay. Esto sí está muy bien hecho. No te gusta, Pe. Sílvete. Miren lo que la comía ella. No, no, elito del quilo. En otros también. Langosta. Ay, que le dije a Camilo. Ay, no. Todo el tiempo pollo. Pero a mi hijo... No, no, no. A mi hijo le gustó el pollo a Sarai. Ay, le dijo que no le daba más pollo a Camilo, porque no me lo puse a Sarai. No. ¿Aquí no? No. Con chaguaña. Ay. Si va solo, vea, lo vea. ¿Qué? ¿Qué? Mira la que le dió. Una bebe. Ah, pero no, ya vi es. Lo que nos dijiste, ya vi es una bebé. Una bebé tiene aroma muy super grande. Al menos ya tanto, ya al golpe ya. Muy rica la comida, muchas gracias. Gracias a Dios. A usted, a Dios, que la siga en el cielo cierto. No, a Dios, que nos provee a nosotros siempre. Por el momento, que uno lo disfruta. No, que así es que bueno. Por ejemplo, nosotros que no salimos casi, en estos momentos, para mí son muy grandes. Y lo disfruto por eso. Qué querían que hacer ustedes ayer. Sí. Ahí es una cosa que la estamos dibujando todos. Y para ver que se les borró la fe. Ahí está. En familia. ¿La borró pues? ¡La borró! y no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,'mma! ¡Ay! ¡Ay, qué rej Hombre! ¡Ay! ¡No, no! ¡Lo sequestro! ee ee y 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